Hola Fashion Week, ¿cómo están? Yo soy Ana Zarelli, yo creo contenido de belleza en YouTube y un poquito de moda y belleza en Instagram. Fashion Week me invitó a hacer un video en el canal específicamente de belleza porque como sabemos la moda y la belleza van súper de la mano. Según yo hoy me hice algo más extravagance de París. Me hice así como un patrón de vaca pero como en leve moradito y un delineado nada más. Pues voy a jugar con algo diferente. Pero el punto de este video es hacernos la ceja mitad editorial mitad usable, que es la ceja estilo microblading sin necesariamente tener microblading. Es pintar pelo por pelo y darle forma natural pero que se vea rellenita. Solo tengo esta ceja hecha que me la hice fuera de cámara y tengo esta ceja sin hacerle nada. Y les voy a enseñar el paso a paso para que su ceja se vea así. La ceja editorial generalmente no es muy marcada, no es muy Instagram, no es como muy definida. Al contrario, es muy natural, les encanta que no se saquen mucho la ceja a los modelos, muy hacia arriba. Pero a veces ya pasándolo de pasarela a ya usable, todos los días a mucha gente se la hace too much, muy paradita. Entonces es un intermedio entre naturalita, editorial, pero usable. Así que lo que van a necesitar es un gel de ceja y un plumón de ceja. Ok, esta es mi ceja natural. Como ven tengo bastante pelo. De hecho yo me la recorto porque a mí me crece muy larga. Con un spoolie que es básicamente esta brochita para cepillar la ceja, me voy a hacer todos los pelitos hacia arriba, peinándola hacia arriba para que pueda entrar bien el producto. Entonces lo primero que quieres hacer es ver qué forma de ceja quieres. Por ejemplo, a mí me va una línea recta aquí y a mí me gustaría seguir la línea recta hasta acá. Pero como ven aquí tengo más esparzo, tengo menos ceja en esta zona. Entonces lo que yo quiero es rellenar esta zona. A mí me gusta hacerme la ceja recta, pero hay gente que le gusta con el piquito del arco. Si quieres que tu ceja tenga piquito, donde termina esta bolita de la nariz, lo quieres pegar línea recta, viendo fijamente hacia enfrente. Y puedes hacer una marquita que ahí es donde tiene que empezar tu ceja. Luego, de la misma zona de aquí abajo de la nariz, donde toque aquí el iris, el ojo, que vaya rayando lo negro que tenemos en el ojo, volteando completamente hacia enfrente, ahí es donde tiene que estar el pico. Y luego, en la esquina del ojo, donde terminan las pestañas, ahí es donde tiene que terminar tu ceja. Esos son los tres picos. Empieza, pico, termina. Y solo conectas los picos, uno, dos, tres. Y abajo, uno, dos, tres, dejándole el grosor que tú quieras. Como a mí me gusta recta, para mí es uno, dos, tres. Y del punto de abajo y de acá, lo llevo en línea recta. No lo conecto con el punto de en medio y así me hago la forma recta de mi ceja. Si tú no tienes mucha experiencia con la ceja, tú puedes hacer las marquitas con algún delineador blanco, algún delineador, para que se note dónde tienes que conectar. Con este producto, con nuestro plumón de ceja, lo que queremos hacer es... Aquí ya tengo recto, recto, recto. Yo empiezo a maquillar en la parte de abajo, un cuartito dentro de la ceja, hacia atrás. No empieces a maquillar luego, luego aquí adelante, porque ya no se ve tan natural. Generalmente, esta zona es más esparza. Y sigue la forma de tus pelitos. Mis pelos no están yendo completamente rectos, ni tampoco de lado. Están yendo como en diagonal, pero a cada quien le crece la ceja diferente. Entonces, sigue la dirección de tu pelito. Que los brochazos empiecen todos así en línea. O sea, no los estoy empezando aquí en medio, los estoy empezando de abajo, para que se vea que vienen todos creciendo de acá. Y luego aquí ya voy angulando mi brochita, para que el pelo ya se pinte de lado, porque ya me crece de lado aquí el vello. Sepáralos como un milímetro entre cada uno, que no estén muy pegados. Y específicamente, rellenando en esta zona, que es donde tengo el vello súper esparzo. Aquí darle más enfoque y pintar más pelitos, que por ejemplo acá, que aquí sí tenía pelo. Lo que quieres es llenar espacios huecos. Y que la línea de abajo no se vea recta. Generalmente, cuando maquillas, empiezas abajo con una línea recta y vas difuminando. Y el punto es que se vea pelo por pelo. Entonces, quieres que se vea como cada puntito empieza. Por eso no hicimos una línea. Ven como ya se ve como un poco más recto. Y checas qué tan recta te quedó. Ahí se ve un poco curviada. Entonces, ok, ¿cómo te hago más recta? Bajo un poco más el pelo aquí. Ahí ya se ve un poco más recto. Y se ve como punto por punto donde empieza tu ceja. Pero todo eso es pintado. Espera hasta que se seque tantito, porque la tinta está un poco fresca. Y vuelves a tomar tu spoolie y ahora vas a peinar hacia abajo todo tu vellito. Y de arriba vas a maquillar del pico que pusiste aquí, de tu marquita, de ahí hacia afuera. Y una nadita hacia adentro, pero queremos que la parte de arriba se empiece a maquillar después de donde empezó la parte de abajo. De abajo empiezas a maquillar aquí, un cuartito dentro de la ceja. Y arriba, solo maquillas de la mitad hacia atrás. Y ahora en la dirección de abajo. Aquí donde está el pico. Y voy siguiendo la forma de mi ceja. Ahora voy a tomar mi gel de ceja. Yo uso uno transparente. Siento que se ve más natural que un gel con color. Y me gusta poner el gel en dirección hacia arriba. Más editorial, más como soap brow. La puedes hacer tan recto como quieras. O más como en diagonal para más natural. Como te sientas más cómodo. Y así es como queda una ceja, pelo por pelo. Más natural, medio editorial, pero también usable. No está tan extravagante. Tomas un Q-tip y ya quitas tus marquitas que hiciste. Por eso es mejor hacerlo con un delineador blanco que se quita más fácil. Y así quedan las cejas naturales usables. Espero les haya gustado y servido el tutorial. Acuérdense que me pueden seguir en mis redes. Aquí en YouTube, tanto en Instagram. Y básicamente estoy en todas las redes como Nazareli. Entonces sí, muchas gracias a Fashion Week por invitarme. Y espero verlos pronto. Bye.